En reunión con presidentes de JAAC y líderes de la Comuna 5, alcalde Meillo Castro indicó que habrá una sede del SENA en el sector. Durante el encuentro con la comunidad, indicó el mandatario que la Comuna 5, gracias a la gestión ante el Gobierno Nacional, tendrá su sede del SENA, lo que permitirá una formación para nuestros jóvenes que le apuntan a un futuro mejor. Otro de los anuncios importantes que hizo durante la mesa de trabajo en la Comuna 5 fue la construcción de la Plaza de Vendedores para Valludupar a través de la gestión realizada ante el DNP. Con una inversión de 50.000 millones de pesos por parte de la Nación y 15.000 millones por parte del municipio, explicó el mandatario. ...dile toda la institucionalidad a los compañeros que hoy están aquí del Gobierno Municipal, medios de comunicación, qué bueno generar estos espacios para poder tener esta interlocución directa de la mano de los concejales de Valludupar, que siempre han venido respaldando las iniciativas. César, un placer poder compartir con ustedes, Luífer, por supuesto a Rodrigo, que ha sido indispensable en esas sesiones del Consejo. Pero yo sí quiero aprovechar y saludarlos de manera afectuosa a cada uno de ustedes. Lo digo porque esta pandemia, si bien el cielo nos ha venido alejando de tantos procesos, ustedes saben que a mí lo que más me interesa es tener esa cercanía con la comunidad, a la cual me debo, me debo a Dios y a la ciudadanía, a la comunidad. Y con tantos esfuerzos que hemos sacado adelante esta administración, pues hoy el turno es para ustedes. Yo no quiero perder esta comunicación directa. Ustedes me vieron a mí en campaña haciendo estos recorridos, conversando con la comunidad, estando atentos a las necesidades de la gente. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Yo soy el alcalde de todo. Yo soy el alcalde de todo municipio. Por eso, hoy vengo a leerles buenas noticias. Hoy quiero que podamos compartir este espacio con ustedes. Muchas necesidades, muchos temas por resolver. Pero aquí está toda la institucionalidad dispuesta a resolver. Sabemos que aquí tenemos que organizar unos compromisos. Y por eso quiero trabajar de la mano. Yo le escuchamos a los heridos, a los presidentes de Junta, a los azocomunas, a la comunidad de Jumiela, que han sido una bolsera también. En fin, que estos son espacios parteros. Lo que queremos pedirles es poder tener esas intervenciones que sean muy puntuales para nosotros ir tomando atenta nota y nosotros poder resolver todo lo que sucede aquí en la Comuna 5. Yo estoy muy complacido de estar con ustedes. Tenía, algunos los veo permanentemente, otros no. Pero la idea es que ustedes sientan que yo quiero estar de la mano de la comunidad. Es por eso que aquí vengo a darles buenas noticias a las inversiones que se han venido realizando, las inversiones que estamos haciendo en la Comuna 5. Y por supuesto que de la mano de Dios y ustedes queremos sacar a la ciudad adelante. Gracias.